Eso lo has hecho tu madre, a mí no me engañas. ¿Eso lo has hecho tú? ¿Lo hice yo? ¿Sí? Yo lo hice, sí, claro. Bueno, ¿querés algo para beber? Eh, sí, pero... ¿Decías algo para beber? Sí, sí, que yo tengo manos, o sea, no soy mal. Yo te sirvo, yo te sirvo. Bueno, ahí está el vino. Ahora, sí, eh... Ah, hola. ¿Qué hace Ana, Ana? ¿Qué estás haciendo? Sí, los zapatos... ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no? Levantate. ¿Qué hace Ana? Porque tengo acá las pantuflas. Y mira, también tengo el diario. ¿Querés leer el diario de hoy? ¿Me puedes escuchar un momentito? Un momentito solo. ¿Cuándo me has visto a mí usar pantuflas? ¿Y cuándo me has visto a mí leer un diario que yo no he ido ni al colegio? Ay, tenés razón. ¿Por qué no me acordé lo que te gusta y lo que no te gusta? Bueno, eso lo voy a ir aprendiendo. Está bien, está bien, tenés razón. Perdóname, hice todo mal. Ana, estás hablando rarísimo. Yo no sé qué es lo que te pasa. Yo he hecho algo mal, he metido la pata con algo. No, Manuel, vos hiciste todo bien, yo hice todo mal. ¿Por qué? Porque yo te tengo que agasajar, yo te tengo que atender, porque voy a ser tu mujer. ¿Me vas a dejar? Me cago en todos los favores, esto no me estás haciendo. ¿Qué estás diciendo? Me vas a dejar, me vas a decir, hombre, o tú, es normal que me compres unas pantuflas, luego el diario, eso es porque me vas a dejar, has conocido a otro, eso no te ha pasado. Manuel, no, 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 por favor, a ver, no, 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 al contrario. Adiós. Adiós.